Muy buenos días. 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 Muy buenos días a todos. Primero quisiera agradecer la invitación a la doctora Zorrilla por haberme invitado para hablar sobre su libro, La flauta de acuario, una novela transmedia. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Después de la sorpresa y la envidia, sentí curiosidad por conocer la versión final de su novela. Muy buenos días. 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 Borges menciona en alguno de sus ensayos que los temas de la literatura son pocos y recurrentes, entre ellos el sitio de una ciudad, el sacrificio de un hombre, el viaje, este último en sentido estricto o en sentido figurado. En el caso del libro que nos ocupa, la personaja, Eduardo Casar Dixit, emprende un viaje que la llevará a descubrir quién es, cuál es el propósito de su vida y si tendrá la fuerza, el carácter y los recursos para conseguirlo. El viaje que Sara emprende es el de todo ser humano cuando tiene un pie en la infancia y otro en la adultez y uno tiene que decidir dónde coloca ambas plantas, otro rato en la comodidad de la infancia cuando se es afortunado o dar el salto hacia el mundo de las responsabilidades y lo que ello implica. Afortunadamente para los lectores de la flauta de Acuario, Sara decide enfrentar sus temores, los temores propios de la adolescencia y echa mano de todos los recursos que tiene a su alcance, entre los que sobresale su sensibilidad y sus numerosas lecturas. ¿Han observado que algunos de los personajes en los relatos contemporáneos son lectores o tienen una relación cercana con las letras o los libros? Ahora les llaman nerds o geeks. En mi infancia y adolescencia les llamaban mataditos o más recientemente moñotes. Pero tiene que ser de esta manera, porque si no, ¿cómo cuestionar y entender lo que sucede en el entorno? El acierto de la novela, creo yo, reside en que el texto fluye sin tropiezos, sin que se vea casi como la autora echa mano de sus lecturas para armar la trama. Y digo casi, porque el único pero que podría señalar en el texto es la mención a manera de ficha bibliográfica de las referencias. Por lo demás, los 19 apartados en los que se divide el libro evidencian la madurez en la escritura. La autora nos cuenta una historia con personajes bien dibujados, verosímiles, con los que los lectores pueden identificarse, pues están ahí los temores y las esperanzas de todo ser en formación, las inseguridades y las fortalezas que se definirán a partir de las elecciones que se hagan y de las decisiones que se tomen. En este caso, el de una jovencita que tiene recuerdos que no reconoce, pero sospecha que son suyos y que la llevan a descubrir que hay un antes, mucho antes, muchos siglos antes y un después en su historia personal. Recuerdo una ocasión en la Escuela de Escritores, después de la lectura de un texto de corte fantástico, el profesor mencionó que el relato no funcionaba porque no había un sustento filosófico que justificara el argumento. El texto giraba en torno a la transmigración de las almas o a la reencarnación. No lo tengo claro. Desde entonces a la fecha han pasado muchos años y esto es evidente en esta historia en la que la autora y la fino para narrar esta historia de una niña que aparentemente ha sido otras personas, hombres y mujeres, y en cada ocasión ha tenido que librar obstáculos para cumplir con el destino que Dios, el azar o el destino han prefigurado para ella. Debo reconocer que cuando leí algunos de los planteamientos que dan pie a la historia, no les diré cuál, para que se acerquen al libro y lo averigüen por ustedes mismos, dudé si el tono del libro sería en serio o en broma, pero conforme avanzaba en la lectura, tuve que reconocer que la autora había armado con tanta solidez la estructura que dejé de cuestionar la seriedad del relato y me dejé llevar por la atmósfera. En términos meramente subjetivos, Borges sugería desechar los tratados sobre literatura y acercarse directamente a la obra del autor. Shakespeare no leyó sobre Shakespeare. Me gusta que el personaje sea una niña que se arriesga, que supera sus temores a pesar de que duda. Una niña que es vulnerable, pero no tímida ni blandengue. Para concluir, todo libro que vale la pena de ser releído, y este lo es, ha sido escrito por el espíritu. Un libro tiene que ir más allá de la intención del autor. Yo creo firmemente en esta historia que ha sido escrita con muchos, muchos años de madurez, de pensarlo, y que creo si cada uno se acerca a él y lo lee y lo relee, habrá conseguido que vaya más allá de la intención del autor. Muchas gracias. Gracias. No sé si de una vez prendemos el cañón. Es que, bueno, como sabrán, esta obra tiene una particularidad sobre otros libros editados por la universidad. En este caso en particular es una obra que estaba concebida no sólo en, digamos, en el libro impreso, sino también con dos elementos más que están en línea. Entonces, un poco la idea también, ahorita les voy a platicar un poquito de eso, que es el acercamiento que yo tuve finalmente con esta obra, ¿no? La parte padre de todo esto es contarles a ustedes el acercamiento que a mí me tocó. Entonces, eso igual se proyecta, pero bueno, igual ahorita que llegue a la parte justo del diario y del dúo, lo pongo. Bueno, pues varias cosas. Primero contarles cuál es mi participación en todo esto. Digo, ahora me toca comentar, pero en su momento a mí me tocó ser cómplice, yo diría que de Sara, de alguna manera. Sara es el personaje principal de esta obra. Y un poco me tocó trabajar con Sara, aunque fuera a través de María Luisa, en poder lograr dos elementos que son importantes, ¿no? Por un lado, el diario de Sara, que es un diario que Sara decidió poner en línea. Y, claro, no está acceso público, ¿no? Es acceso para ella, pero está en línea. Y por el otro lado, un dúo, del que ahorita vamos a platicar. Pero la idea es un poco platicar cómo es que todo esto se dio y cómo es que de repente pasamos de la ficción a la realidad y regresamos a la ficción y volvemos a la realidad. Y el trabajo que hicieron Ere y Jessica, y bueno, el trabajo que estuve también haciendo un poco yo, cómo ese trabajo se parecía al trabajo que hacían otros personajes en la novela, etcétera, ¿no? Y cómo es que vamos de una cosa a la otra. Pero lo primero que sería importante sería aclarar un poco esta parte de transmedia, porque tampoco es que sea un concepto común o, digamos, un concepto que todo mundo tiene a la mano, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere un poco este asunto de transmedia? Yo creo que ese sería el punto de partida. Y en ese sentido, pues, a pesar de que nuestra autora tiene visiones críticas de su concepto, Henry Jenkins es, sin duda, el autor que nos trae este concepto de narrativa transmedia. Y él dice que la narración transmediática representa un proceso en el que los elementos integrales de una obra de ficción se esparcen sistemáticamente a través de muchos canales, que diríamos varios canales, de distribución, con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada. Lo ideal es que cada medio proporcione su propia contribución original al desarrollo de la historia. ¿Qué significa esto? No significa que la obra esté, como muchas que sucede, que están en la, digamos, la versión del libro y luego sale la película, ¿no? Para aquellos que les da flojera leer el libro, pues, se chutan la adaptación cinematográfica. Esto no es, no son adaptaciones en otros medios, son partes de la misma obra, ¿no? O sea, por un lado tienes la novela, pero por el otro lado tienes el mundo que existe a partir de la novela, esta especie como de universo en donde vive Sara, y ese universo tiene, o sea, una parte se describe en la novela, pero la otra parte existe en el internet ahorita, y ahí está colocado y está colocado con un nombre de dominio, todo. Es decir, ahí está el trabajo que este personaje de ficción, Sara, realiza, lo está ahorita a disposición de ustedes si ustedes lo pueden ver, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante, que desde que se concibe la obra, se concibe la obra justamente con esa idea, con la idea de conocer la historia de Sara a través de un narrador, bueno, de una, no un narrador que no está ahí, pero digamos, que te va contando la vida, la historia un poco de Sara, pero al mismo tiempo, las cosas que Sara va haciendo ahí, se van viendo en otro lado que uno puede acceder a él, ¿no? A través de una computadora con un, con acceso a internet y un navegador. Bueno, incluso en móviles, porque trabajamos para que, sobre todo el diario de Sara pudiera verse en móviles también. Entonces, bueno, ¿por qué es importante este asunto transmedia? Porque hoy en día, ustedes reconocerán tal vez algunos nombres de cuestiones famosas como Matrix, por ejemplo, o algunos de nuestras épocas de los 70s y 80s, Star Wars, o tal vez Harry Potter, ¿no? Todas ellas son representaciones, digamos, como comunes del transmedia, en el sentido que, por ejemplo, Matrix, pues tuvo la película, pero también tenía cómics, pero también tenía toda una serie de elementos que contaban partes de la historia, pero no era que contaran la misma historia en cada elemento, sino que iban contando distintos puntos de vista y distintas partes de la historia. Con Star Wars pasa algo parecido, pues de hecho, en términos cinematográficos, empezamos en el capítulo 4, ¿no? Entonces, empezamos con las películas en el capítulo 4, pero después aparecieron toda una serie de elementos, incluyendo cómics, incluyendo otro tipo de materiales, que fueron complementando la historia y que hacen que el universo de Star Wars sea tan amplio y tan rico en muchos sentidos, ¿no? Igual hay también ejemplos, igual con DC Comics y con Marvel y con todo esto, porque también los universos de los cómics de repente se juntan, en fin. En el caso de Harry Potter, lo interesante es que a pesar de que ahí podríamos decir, no, pero es que ese no es transmedia, porque finalmente tienen nada más el libro y la adaptación cinematográfica, y eso no es transmedia, ¿no? Porque además la adaptación cinematográfica es muy fiel al libro, entonces no aporta más elementos. Ahí lo importante es la participación, por ejemplo, de la audiencia, que en la parte, digamos, de construir estos fanfics, que le llaman, o ficciones creadas por los fanáticos, y que finalmente son creaciones que lo que hacen es que siguen las reglas del universo, en este caso de Harry Potter, y lo amplían, ¿no? Y entonces van contando cosas de la historia que no se ven. Entonces esta es un poco la idea de platicarles sobre esto. Otro ejemplo que nos gusta mucho comentar a María Luisa y a mí es el de Sherlock, que tiene que ver con que, si ustedes han visto esta serie de la BBC nueva de Sherlock, es una serie que, digamos, trae la historia de Sherlock Holmes, la clásica escrita por Arthur Conan Doyle, la trae al siglo XXI, y entonces pone un Sherlock completamente contextualizado en este mundo, y, por ejemplo, ahí Watson, que normalmente sería nuestro narrador en la obra clásica, se convierte en un personaje más que convive, pero él lo que hace es que él tiene un blog, por ejemplo, y ese blog está accesible en línea ahorita, el blog de ese personaje, ¿no? De esa serie de televisión. Y también varios fanáticos han hecho cuentas de Twitter para los personajes. Entonces de repente se ven las historias contadas desde la voz del personaje, pero en el mundo contemporáneo, en el ritmo en el que estamos ahorita. Entonces ese es otro de los ejemplos que creo que puede ayudarles a entender un poquito más de a qué nos referimos con esto de transmedia. Esta es la parte que creo que es como la aportación, o sea, desde esa perspectiva de este libro, ¿no? No solamente es una buena historia, pero además es una buena historia presentada de tal manera que si a ti te llama la atención el personaje de Sara y quieres saber más y quieres entender un poco más su vida y su mundo y demás, tienes la opción de hacerlo. Y se te invita a hacerlo a través del libro, porque esta es una parte importante. El libro es la puerta de entrada, a diferencia de otros proyectos transmedia, que puedes entrar desde cualquier lado, o sea, puedes entrar en el sitio web y ya por ahí empiezas a revisar la historia y luego te llama la atención, entonces te sigues al libro y te sigues a la adaptación cinematográfica y te sigues tal vez no a la adaptación, sino a cortometraje hecho especialmente para, etc. A pesar de que sea, digamos, así en otros casos, en este caso en particular, la puerta de entrada es el libro y es a través de marcas muy… Les voy a mostrar, por ejemplo. En el caso del libro, tienen al final de cada capítulo, tienen ya ahí las marcas de qué fechas, por ejemplo, del diario, y ahorita les voy a mostrar, por eso les decía que es importante ver el diario y ver el dúo. Les dice ya qué fechas del diario, por ejemplo, de Sara ustedes pueden ver. Entonces, esas son las llamadas que tiene en el texto. Bueno, pero vamos antes de todo eso, antes de entrar al diario de Sara y al dúo que hace, un poquito, dos cosas más. El primero es el desafío de concebir una obra transmedia. El problema de la obra transmedia es que no puedes primero escribir el libro y después decir, ah, y sería bueno que tuviera esto y que tuviera aquello, sino que antes de escribir el libro, tú ya tienes que saber que va a existir ese libro y que en el caso particular de esta obra iba a existir el diario de Sara en la vida real y que iba a existir el dúo en la vida real. Entonces, si eso no lo hubiéramos concebido desde antes, difícilmente estaría completa la obra, porque además hacen referencia constante estos objetos entre sí. El libro constantemente está hablando de esos otros objetos y los objetos, pues por supuesto, siguen la historia. No es que no replican, sino que ponen otras partes de la historia. Otra parte que es importantísima en el trabajo que hizo María Luisa en este caso en particular y que juega un poco con esta parte de la transmedialidad. Parte característica de la transmedialidad es hacer siempre un juego entre la ficción y la realidad y hacer algunas relaciones entre la realidad y la ficción. y algo que trabajó María Luisa con mucho detalle es que en algunos casos, por ejemplo, esta Sara hace, por ejemplo, a ella le gusta mucho buscar cosas en internet o le cuentan anécdotas, por ejemplo, su padre le cuenta una anécdota. Bueno, esas anécdotas que le cuentan o las cosas que encuentra en internet, incluso los lugares que se menciona donde hay intercambios y demás, son lugares que existen en la vida real. Las notas de las que se plantean son notas que existieron y están publicadas en el tiempo en el que se dieron. Entonces es padre porque si uno todavía tuviera más curiosidad, más allá de lo que escribió la autora y dijera, ¿será que pasó eso con esos jarrones? Y entonces vas y buscas en internet, vas a encontrar la nota periodística de esos jarrones de los que está hablando la personaje. Entonces es decir, este personaje es padre porque es un personaje ficcional, pero está ubicado en un contexto rastreable, en un contexto que tú puedes recorrer también. Entonces eso ayuda en muchos sentidos al lector, a nuestros lectores jóvenes a sentir identidad con ese personaje porque al final, así como el personaje tiene esta relación con el mundo real y cotidiano, así uno puede tener la misma relación con ese mundo. Entonces esa parte es padrísima. Decíamos, bueno, la novela es importante por esta parte porque es finalmente la puerta de entrada y aquí hay algo que es importantísimo que es tanto el diario como el dúo tienen un sistema de protección para que nadie pueda ver más que Sara. Bueno, Sara y la gente que está vinculada con Sara pueda ver los contenidos de ese diario y de ese dúo. La parte positiva es que a nosotros la autora nos ayuda contándonos la historia de Sara. Entonces, gracias a cuando nos cuenta la historia de Sara nosotros tenemos los elementos para entrar. Pero, por ejemplo, simplemente esta decisión de cómo iba a ser el acceso en internet a esos contenidos es una decisión que tuvo que nacer casi con la obra. Es decir, desde el principio teníamos que entender qué era lo que la obra perseguía y uno de los propósitos principales de la obra es promover la lectura entre jóvenes. Entonces, si lo que queremos hacer es promover la lectura entre jóvenes, pues, de entrada lo que tendríamos que hacer es que le entren a la novela y era un poco la lógica. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que puedan consumir los contenidos que están en internet pero no los vayan a revisar así nada más como salteados ni nada, sino que realmente disfruten un poquito el vaivén entre el texto y lo que está disponible en internet, las cosas que Sara va haciendo? Porque además solo así tienen un poco más de sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido ahí fue cuando se tomó la decisión de que Sara había tomado la decisión de que esas cosas iban a estar con preguntas, ¿no? Iban a estar cerradas con preguntas. Entonces, nos pone una pregunta, nosotros tenemos que poner una contraseña y podemos ver el contenido. Esa es una decisión que toma Sara, pero esa decisión que tomó Sara, el personaje de ficción, lo tuvo que tomar a partir de una decisión técnica que estuvimos realizando entre el equipo de producción multimedia y la autora, ¿no? Entonces, eso es también algo que me interesa que vean, que hay veces que tenemos decisiones por ejemplo técnicas o decisiones que tienen que ver con cómo se van a construir los productos y esas decisiones inciden también en las acciones del personaje y esa es la parte padre, ¿cuándo es el personaje el que está haciendo las cosas y cuándo somos un equipo externo que estamos produciendo eso, ¿no? Y es padrísimo. Yo decía aquí y le advertí a María Luisa que la iba a balconear y iba a decir que esta parte fue una parte compleja, hacer el diario y hacer el dúo fue complejo para nosotros porque ella nos daba los contenidos que tenían que ir en el diario y los contenidos que tenían que ir en el dúo pero la obra no la soltaba, ¿no? Entonces de repente nosotros estábamos así de ¿pero por qué? ¿no? Este aire que trabajaba toda la parte de desarrollo web decía ¿pero cuándo fue a dar al hospital y por qué? ¿no? Y nosotros pues no, pues no sabíamos hasta que llegó ya la obra editada así como ustedes la están viendo con un bonito color, etcétera. Hasta entonces nos pudimos enterar de qué fue lo que pasó. Pero bueno, son de ese tipo de cosas que también es importante mencionar. Es decir, la obra finalmente estaba en desarrollo paralelo mientras que nosotros estábamos montando esos contenidos, dándoles forma, dándoles color, estableciendo cómo se iban a ver en línea. Mientras tanto la autora pues seguía desarrollando, ¿no? Entonces también mucho chance de ir leyendo la novela no teníamos, ¿no? Entonces fue, esa es una parte importante, bueno, que quería yo compartir con ustedes desde esta parte de los que nos tocó colaborar con la autora para construir esta otra parte, pero que bueno, finalmente tiene que ver, les digo, por eso les digo que a veces me pareciera que trabajamos para Sara y no para María Luisa, ¿no? Ahora bien, ahora sí, los elementos digitales. El primero, el primer desafío era que, pues como saben, todo el texto estaba en texto, no había dibujos, no había imágenes, no nada. Entonces dependíamos de lo que estaba escrito en el texto para poder conceptualizar visualmente, Jessy que ahorita nos está apoyando en cámara, para poder visualizar y cómo se tenía que ver eso. Entonces de repente nos decía, pues es que hay que hacer el dúo digital, pues de entrada que es un dúo, ¿no? Y cómo es, y el tablero, y qué es el tablero, y cómo es ese tablero, y el stack, y qué es el stack, y cómo es. Pero entonces es un cristal, pero ¿de qué color es el cristal? ¿no? Ah, pues ahí dice, oye, y el cristal tiene una X, ¿cómo le vamos a poner una X encima al cristal? Bueno, en fin, ¿no? O sea, toda una serie de cosas de cuáles son los atributos que tenían que tener esos objetos. entonces, el primer desafío tal vez como equipo de producción tenía que ver con eso, con leer los tres capítulos que nos dejó leer, este, y con base en eso, concebir esta parte, ¿no? De la imagen, y concebir cómo se vería eso en línea. También, bueno, por ejemplo, decisiones técnicas, ¿cómo se iba a llamar el dominio donde iba a estar? Y al final, terminó siendo un dominio mexicano, que es una cosa rarísima, lo van a ver, porque la historia está planteada en otro contexto, no está en un contexto mexicano. Entonces, ¿por qué tomamos el dominio mexicano? ¿Cómo es que funcionó eso? ¿Por qué es karmac.mx, por ejemplo, el dominio, ¿no? En fin, toda una serie de decisiones que se tuvieron que ir tomando. Entonces, a ver, vamos a intentar mostrarles el diario. Déjenme ver. Y mientras les platico sobre el diario. El diario, les digo, el diario es el diario de Sara. De hecho, una de las discusiones que había, por ejemplo, es cómo se va a presentar el diario. Tal vez lo lógico es que hubiera sido un blog, pero decíamos, bueno, la naturaleza del blog es más bien de difusión, no es tanto como un espacio cerrado. Entonces, sabíamos que tenía que ser un diario en línea, porque así lo había decidido Sara. Sara decidió que quería un diario en línea, pero no sabíamos cómo. Entonces, bueno, se nos ocurrió que podía existir una compañía ficcional que al final creo que ya no le acabamos de dar forma. Ah, no, sí, aquí está. Que era la compañía mexicana de diarios electrónicos. Entonces, resulta que para esta ficción, o sea, para poder hacer que Sara tuviera su diario en línea, tuvimos que crear toda una compañía. Y esta compañía se dedica única y exclusivamente a darles a los usuarios un bello diario electrónico que pueden tener en línea, que es multimedia, que le pueden meter fotos, video, audio, y que además pueden escoger la tipografía con la que quieren que se muestren sus textos, para que no parezca que es todo plano y feo. Entonces, pues Sara dijo, órale, y entonces contrató ese servicio mexicano total en la globalidad, pues contrata el servicio de donde sea, ese le gustó y ese lo puso. Entonces, entra al sistema y entonces el sistema le permite decidir qué portada va a querer, cómo la va a querer, todo eso. Entonces, todo el diseñito este que ven son decisiones que Sara fue tomando de cómo quería que se viera su diario, que finalmente era ella. Y ahí tenía dos modos, el modo de escritura y el modo de lectura. Si nosotros fuéramos Sara, entraríamos en el modo de escritura, pero como no somos Sara, nos dice, pues no, no eres el propietario de este diario. Si deseas ingresar, solo puedes hacerlo en modo lectura. Chin. Bueno, está bien, vamos a tratar de leerlo. Entonces, le pedimos que nos abra el índice y nos aparecen toda una serie de fechas cada vez que Sara pone una fecha nueva, porque además, algo que deben de saber es que Sara todavía no termina de escribir esto. Este libro forma parte de una colección, es el primero de una colección de una saga que se llama Los Elegidos. Entonces, Sara no ha acabado de escribir su diario y su diario viene escrito hasta ahorita. Entonces, conforme Sara vaya haciendo cosas en la obra, va a seguir ampliando su diario. Entonces, hasta ahorita son las fechas que hay en el diario. y tiene su primera fecha, pero aquí, espérenme, ¿qué voy a hacer? Porque no quiero que vean la clave. Espérenme, 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 blanca. Muy bien. Aquí me pregunta, lo que pasa es que aquí me pregunta una clave. Dice, para continuar leyendo, introduce la palabra clave. ¿Qué dinastía eran los jarrones rotos? Pero, pues no les voy a decir de qué dinastía eran los jarrones rotos. Ustedes tienen que leer el libro y averiguarlo, porque esa es justamente la lógica, que conforme vas leyendo el libro, aparecerán cosas y bueno, entonces, déjenme ponerla acá. Y entonces, ya que lo pongo, tarán, puedo leer lo que Sara decidió. Entonces, aquí hay preguntas que de otra manera yo no podría contestar si yo solo leyera el libro. Preguntas como, por ejemplo, bueno, más bien, respuestas a preguntas como, ¿qué relación tiene Sara con su diario? ¿Cuál es la relación que ella mantiene? En el libro un poco platica de que escribe o que va a escribir cosas o que sube cosas a su diario, pero no se sabe bien cómo le escribe al diario, ¿no? Esto solo lo puedo saber leyendo la manera en la que le escribe, porque además ella decide que el diario tenga como una especie de personalidad y sea como una persona a la que ella le habla. Por ejemplo, la tipografía que escogió, bueno, ¿por qué escogió ese tipo de letra y no otra? Digo, tal vez no a todos los lectores les interesa el tema de las tipografías, pero para los que estamos en medios de producción siempre así como de ¿y por qué habrá escogido eso y no otra, ¿no? Decíamos, aquí cuando fue, por ejemplo, saber esto de la tipografía era ¿qué tipo de letra representa mejor la letra que escogería Sara para representar su propia caligrafía, ¿no? Y entonces, porque a Sara le interesa que se vea como su caligrafía. Ella podía haber escogido lo que fuera, pero escogió que se viera como su caligrafía, ¿no? Entonces, ¿cuál iba a ser su tipo de letra y qué representaba cada tipo de letra? Si eran anchitas, gorditas, granditas, y la otra parte es que esta era multimedia, entonces a ella, a Sara le encanta estar buscando cosas en internet y bajando imágenes y bajando cosas, entonces de repente hacía sus investigaciones, encuentra elementos y los coloca, ¿no? Les leo rápido una parte, dice, Querido diario, no, llamarte diario no me gusta, necesito ponerte un nombre, ¿cómo te puedes llamar? ¿Eres chica o chico? Es gracioso, pero aunque yo soy chica, te pienso a ti como un chico, dicen que los mejores amigos generalmente son de tu mismo sexo y aunque a mí, perdón, y aunque mi mejor amiga es una niña, me gustaría que tú fueras mi mejor amigo, chico, nunca he tenido uno, quisiera tener una mejor amiga y un mejor amigo, como Harry Potter tiene a Hermione y a Ron, etcétera, 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 entonces dice, entonces, ¿cómo te llamo? No sé, pero se me ocurre que debes llamarte Electron, es un nombre común para un chico, pero creo que le viene bien a un diario digital, ¿no crees? ¿te gusta? Entonces, bueno, esto les da una idea de cuál es la relación que ella establece finalmente con su diario, pero es una relación que nosotros no podríamos entender o tal vez no entenderíamos como tan a fondo si no leemos directamente el diario, ¿no? Entonces, esa parte es padrísima y luego ahí lo que les decía, bueno, los jarrones rotos que ya después ustedes podrán leer, pero esta nota de los jarrones rotos y la anécdota y todo es finalmente una anécdota que existe también en la realidad, ¿no? Unos bellos jarrones que por aras del destino terminan rotos, entonces, bueno, es parte de la historia. Por ejemplo, este mismo diario presenta aspectos de la relación que tiene Sara con sus papás que normalmente no se expresan en la novela, o sea, son cosas que no aparecen porque aquí aparecen porque finalmente Sara está contando su vida cotidiana y esa es la otra parte padre. En la novela no lo estamos viendo desde la perspectiva de Sara, estamos viéndolo con un narrador, digamos, con alguien que nos está contando lo que está pasando. Aquí, la que nos está contando lo que está pasando es Sara, ¿no? Entonces, esa es la parte que es increíble. otra parte que es importante es que Sara tiene una grabadora, eso lo van a ver después. Espérame tantito, otra vez tengo que volver a hacer lo mismo. Ya sé, ya sé. No pasa nada. Todo es top secret, ya saben. Otra cosa que es importante es la parte de, por ejemplo, o sea, cosas que también nos dice el diario, cómo suena la voz de Sara. No saben lo que implicó encontrar la voz de Sara. Fue un verdadero trabajo y además la voz de Sara ni siquiera, al final ni siquiera la encontramos aquí, la encontramos en Ciudad de México. Entonces, fue muy, muy interesante hacer la búsqueda e ir a hacer la grabación, hacer toda una serie de cosas, todo para que ustedes puedan escuchar a Sara. Sara, en un momento tiene una grabadora. Su papá se da cuenta que le gusta tomar notas y entonces es más práctico una grabadora que tu libretita para estar tomando notas. Entonces, le regala una grabadora y ella se dedica a estar tomando audionotas constantemente. Entonces, esas audionotas ella las sube a su diario. De hecho, aquí hay una, no se las voy a poner, pero aquí hay una. Y, pues tiene, no, pues tienen que leer la obra, tienen que leer la obra para poder entrar al diario y para poder escuchar la voz de Sara. Digo, pues ahorita se las pongo que chiste. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se escucha la voz de Sara? Esto es algo que les digo, en otras obras, pues nosotros vemos cuando hacen ya las adaptaciones cinematográficas y demás, pues de alguna manera ya la vez que lees el segundo, tercero, cuarto, quinto libro de Harry Potter, pues ya te lo imaginas con el actor en el que está personificado, con esa voz, etcétera. O sea, ya está más resuelto eso. En este caso, por ejemplo, es una obra que al final todavía no está la adaptación cinematográfica. No les voy a decir todavía si la va a sacar o no, probablemente sí, pero no les voy a decir. Pero, bueno, al final tenemos esta voz, ¿no? Entonces, el otro elemento aquí que es importante es, bueno, ah, por ejemplo, Sara tomaba fotografías también. Entonces, las fotografías que toma Sara también están acá. ¿Y cómo son? Pues lo ven en el diario. Eso no aparece ahorita en pantalla. ¿Qué tipo de material colecta de internet? Esto yo ya se los platiqué ahorita, ¿no? O sea, de este tipo de fotos, recortes y demás. ¿Y qué cosas aparecen en el diario que no aparecen en el libro? Hay detalles sobre cosas importantes que no están escritas en la novela, pero que Sara le confía celosamente a su diario en línea y que, pues solamente leyendo el diario se puede uno enterar de qué es lo que pasa. Entonces, en ese sentido, una cosa que me interesaba también platicarles en este rollo de la ida y vuelta de la ficción a la realidad y de regreso es que en algún momento Sara, lo van a ver, se pone a la tarea de hacer una cápsula de tiempo y esta cápsula de tiempo ella la trabaja con su hermano David y con un chavo guapetón de origen italiano con acento inglés que se llama Delco, ¿no? Este, que escucha canciones de Zucker o en fin, ¿no? Ya saben. Entonces, ella junto con Delco, que es un amigo de David, se ponen a armar una cápsula de tiempo. Lo interesante es que el proceso creativo un poco que siguieron David, Delco y Sara para la producción de este dúo que sería esta cápsula del tiempo es básicamente en algunos casos se asemeja un poco a la realidad que seguimos Eréndira, Jessica y yo en la parte de la producción. Tanto así que los bocetos que ustedes ven acá y que Sara pone como los bocetos que estuvieron elaborando en la hora de la lluvia de ideas y demás son los mismos bocetos que utilizamos nosotros para la producción de tanto la gráfica ya como la parte de en su momento ya del de la funcionalidad, ¿no? De hacer que eso funcionara. Exacto, está acá el que estaba arrugado es que hubo por ahí uno que fue así de no, 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 este no, se arrugó y ahí y luego ya se volvió a colocar. Entonces, todo esto que ven, este por ejemplo, este lo hizo R, me acuerdo, ¿no? Este lo hiciste tú como una representación ya de cómo se podía ver la estaca y el tablero, ¿no? Que era lo que les decía yo, o sea, pues una cosa es que lo leas y otra cosa es que eso ya lo representes visualmente. Bueno, eso para poder pasar del diario al dúo. Este es el dúo. Entonces, cuando nosotros lo abrimos, lo que están viendo ustedes con mi cursor es la estaca, claro, vista desde arriba, ¿no? La estaca es un pequeño cristal y el dúo, digo, el dúo está constituido de dos elementos, la estaca y el tablero. La estaca es el pequeño cristal que se mueve y el tablero es esta pieza de piedra. Entonces, pues voy a primero ponerlo en medio y o me va a salir doce rebanadas como si fueran una pizza y de estas doce rebanadas el detalle es que yo solamente puedo consultar ahorita, en este momento de la historia, una, porque este, al igual que el diario, se va a ir modificando con el tiempo, conforme avanza la historia van a ir apareciendo los otros elementos del dúo. Y esta es una parte importante, van a decir, bueno, ¿y para qué una cápsula de tiempo en internet? en el texto, en la página 152, pueden encontrar algo que dice, algo así, dice, los servicios específicos como el correo de Yahoo o el diario digital tal vez no existieran dentro de muchos años, pero a Sara le resultaba imposible imaginar que internet dejara de ser. Entonces, en ese sentido Sara pensaba, bueno, no pensaba, piensa, piensa que internet es un buen medio tanto para tener su diario, además por una serie de experiencias que tuvo con el asunto del correo electrónico, por eso hace alusión a eso, pero tanto para su diario como para esta cápsula del tiempo. O sea, ya piensa que si pone una cápsula en tiempo en internet, eso de alguna manera va a ser accesible más adelante, ¿no? Entonces, en la parte de la versión digital del dúo, pues, les digo, la concepción era complejo porque había que representar esto que ya ustedes están viendo de manera visual, había que sacarlo de la propia descripción que hacía la autora a nivel textual, leer a platicarles un poco que existen estas evidencias reales en el diario de Sara sobre la construcción del dúo, y la otra parte es que, bueno, la historia en ese sentido requería que Sara se pusiera de acuerdo con David y con Delco para armar esto, para armar el dúo. Entonces, dos cosas, lo que vemos en línea es el diario de Sara y es de Sara, no es de María Luisa, es de Sara, ¿no? O sea, el personaje Sara construye ese diario y ahí está y Sara junto con su grupo arman el dúo y ese dúo nosotros podemos acceder a él. Entonces, en ese sentido, con esto cerraría yo. A mí me emocionó mucho ya ver la obra completa, les digo, para mí es una experiencia que los demás no van a poder vivir jamás porque a mí me tocó en parte medio ser cómplice de la autoría de las cosas en el sentido sobre todo de estas lógicas, en otra parte pues a veces hasta proponer, ¿no? Por ejemplo, esta parte que decíamos de las preguntas pues tuvo que ser como de cómo se resuelve que la gente entre a través de la lectura y no de, bueno, del libro y no de otro lado, ¿no? Etcétera. Entonces, por un lado eso, pero por el otro lado no saber el resto de la historia y nada más conocer algunos cachitos y después ya poder ir leyendo la novela y ahora sí vamos a regresar al diario. Ah, por eso el diario decía tal cosa, ah, por eso la ficha del dúo dice tal cosa, ¿no? Entonces, esa es la otra parte que es importante y que, bueno, yo agradezco mucho la oportunidad y, bueno, también reconocer el trabajo de Eréndira y de Jessica que estuvieron trabajando pues arduamente, Jessy para la parte visual y Er para toda la parte funcional de estos dos sitios. De alguna manera personifican a Delco y a David y un poco también a Sara, ¿no? Entonces, ahora sí que Sara, Delco y David estamos ahorita aquí en otra manera representados. Entonces, bueno, esta es la invitación nada más a que conozcan esta otra parte de la obra. Es una parte que les digo, no es fácil conceptualizar algo así. Implica un reto importante porque es desperdicar detalles de la historia en distintos medios, no repetir, no omitir que se vea, por ejemplo, las perspectivas de los personajes, ¿no? Que de repente aparezcan pequeños guiños en lugares donde no esperaríamos que aparecieran. Ahorita aparece todo esto así, pero esta obra puede expandirse mucho más en términos de elementos que pudieran acompañarle. De repente, en algún momento, quién sabe, podríamos encontrar el canal de YouTube de Sara, ¿no? O quién sabe, podríamos empezar a encontrar su cuenta de Twitter. O sea, uno nunca sabe, ¿no? O podríamos empezar a encontrar una serie de cosas. Entonces, bueno, esto es algo que siempre es, la expansión es una de las características de la narrativa transmedia y, bueno, creo que este es solo el principio, es el primero de varios libros y todo lo que ustedes están viendo empieza ahorita pero sigue creciendo y crece con Sara y crece con la obra. Entonces, bueno, pues finalmente es esto, es simplemente comentar el trabajo que hicimos con Sara y un poco con María Luisa a través de Sara. Gracias. Bueno, pues si me escuchan, me dijeron que a mí me tocaba al final porque soy la autora y no voy a hablar mucho del libro, prefiero, les voy a leer el primer capítulo porque pues es la mejor forma de presentar una obra literaria, leerla, platicar del libro pues no es como mejor que el libro se presente por sí mismo. Lo que sí me gustaría nada más enfatizar, bueno, completar un poco de los aspectos que comentaron tanto Elia como Bruno es que efectivamente como dice Elia este es un proyecto que nació hace bastantes años y que ha tenido muchas versiones y que fue evolucionando conforme yo también fui evolucionando y que bueno, terminó de tomar su fisonomía hace poco tiempo relativamente y sí, aunque ya tenía yo muy claro el proyecto, ya tenía yo muy claro qué quería hacer, nunca tenía tiempo, siempre hay otras cosas que urgen y siempre estoy llena de trabajo pero esto es mi pasión, esto es mi placer, lo otro todo siempre es el trabajo y nunca tenía tiempo para esto que era lo que yo quería hacer entonces de pronto me topé con esta convocatoria con Aculta del Centro de Multimedia una convocatoria que se llama Apoyo a la Producción y a la Investigación en Arte y Medios entonces dije esta convocatoria está perfecta para hacer mi novela y hacer la Transmedia como yo lo había concebido ya desde hace algún tiempo y pues sometí mi proyecto a consideración en la convocatoria y me lo aceptaron entonces ese fue el artificio con el que me obligué a terminar este proyecto porque entonces tenía que responderle a Conaculta por el apoyo que me dieron entonces tenía que terminar y fue la única forma de que logré terminarla yo creo que si no me hubiera metido a la convocatoria con Aculta seguiría guardada en un cajón como un proyecto entonces bueno pues después de mucho tiempo logré dar a luz este hijo estaba ahí atorado desde hace mucho tiempo ojalá que que sea solo el principio porque es un proyecto muy grande y da para para seguir o sea la historia de Sara da para para seguir escribiendo más y bueno pues sin más preámbulos de algún modo ya ya él y Bruno les dieron una probadita de diferentes aspectos si nos interesaba mucho que vieran que no es solo el libro la parte impresa sino que es una obra que tiene más componentes y que y bueno y ahora la ahora en esta nueva fase que ya está listo el libro ahora se me ocurrió meter otro proyecto este sí es de investigación y voy a trabajar la novela con chicos de secundaria y bueno mi idea es explorar dos premisas que yo planteo en la obra una premisa tiene que ver con que este tipo de obra puede estimular la lectura y la otra premisa no se las voy a contar porque tienen que leerla y no quiero revelar esa segunda premisa pero bueno quiero explorar esas dos premisas con lectores reales con lectores de secundaria y trabajar con ellos círculos de lectura y explorar qué pasa poniendo ya la novela a disposición de chicos reales y qué tanto pueden ellos relacionarse con Sara entonces bueno les voy a leer el primer bueno les voy a leer un fragmento el primer capítulo en función de del tiempo pero bueno ahí va el primer capítulo se llama La estaca y el tablero y se desarrolla en Cambridge Reino Unido julio 2006 empezó como un zumbido dentro de su cabeza o fue dentro de su corazón la hacía sentir confusa y angustiada estaba segura de que debía cumplir una tarea importante deprisa pero no sabía cuál clic clic la cámara de su padre disparaba una y otra vez primero un jarrón después un ánfora sobre las largas mesas estaban distribuidos todos los objetos que había fotografiado para su publicación en el folleto y el sitio web la Grecia de oro había dicho Sara se aproximó a la mesa más cercana y miró detenidamente las figuras anaranjadas pintadas en una vasija negra eran hombres y mujeres esbeltos ataviados con extraños sombreros un llamado silencioso un anhelo repentino y desconocido la trajo hacia un pequeño objeto a primera vista parecía la punta de una lanza pero cuando se acercó notó la perfecta simetría de sus cuatro caras convergentes en una punta redondeada miró a su alrededor todo el mundo estaba ocupado con la sesión fotográfica y nadie la miraba tomó el objeto con delicadeza y lo miró detenidamente era un cristal translúcido de color miel como sus ojos con vetas de metal dorado una pequeña estaca con cuatro caras en las que había símbolos minúsculos finamente tallados un obelisco perfecto en miniatura en la base también tallada había una X tenía además un pequeño orificio que lo atravesaba de una cara a la opuesta aunque no tenía cadena pudo fácilmente imaginarlo colgado de su cuello como un dije reconoció el llamado silencioso de nueva cuenta en su pecho casi insoportable había un tablero de piedra cercano al lugar de donde tomé el pequeño dije cuadrado un poco más grande que una hoja de papel pero más grueso podía sentir muy dentro de sí como le rogaba que lo tocara colocó el dije cuidadosamente sobre la mesa y miró de nuevo a su alrededor todos se mantenían ocupados el clic de la cámara continuaba incansable oyó la voz de su padre voltealo un poco más a la izquierda ahí perfecto tímidamente tocó con un dedo la superficie de piedra era terza y fría y también tenía símbolos grabados letras griegas lo sabía porque las había visto en las piedras grandes de la exhibición principal sintió urgencia opresiva y sin pensarlo tomó el tablero con ambas manos era más ligero de lo que esperaba miró de cerca a los caracteres pero no tenían significado alguno para ella la sensación de agonía era casi eléctrica la impulsó a darle la vuelta al tablero el reverso era plano salvo por un pequeño orificio cuadrado en el centro rodeado de varias perforaciones similares que formaban un círculo a su alrededor le tomó solo un instante saber lo que tenía que hacer colocó el tablero sobre la mesa tomó el dije y en el orificio central con la punta hacia abajo embonaba a la perfección la urgencia agobiante se evaporó en el acto y su pecho liberó un hondo suspiro de alivio para su sorpresa una luz interna se encendió en el corazón del dije y activó un tenue patrón de figuras que se reveló gradualmente sobre la pétrea superficie se veía como una pizza perfectamente dividida en doce rebanadas con el cristal en el centro las rebanadas tenían caracteres y símbolos y cada cual correspondía a uno de los orificios en el círculo alrededor del dije todas las figuras eran trazos de luz plateada sobre la superficie oscura primero borrosas aunque ganando nitidez a cada instante a excepción de dos secciones que permanecieron difusas su cabello largo y rizado creaba una cortina cualquiera que viera en su dirección desde el otro lado de la sala no alcanzaría a ver la piedra iridicente como en un trance tocó la base del dije con su dedo índice y un torrente de energía brotó del punto de contacto como una potente erupción que viajó a través de su brazo y explotó dentro de ella con la fuerza de una ola gigante contra un risco miles millones de imágenes revolotearon en su mente en segundos apenas podía moverse pero reunió toda su voluntad y logró desenchufar el dije estaba temblando una extraña energía burbujeaba en su interior calmándose poco a poco como una olla hirviente que se retira del fuego las figuras de luz se borraron del tablero dejando tras de sí la piedra lisa y oscura sobre la mesa listo la voz de su padre a sus espaldas la hizo dar un brinco sujetaba con fuerza el dije en su mano izquierda que escondió casi sin proponérselo apenas podía despegar la vista del tablero ¿estás bien? preguntó su padre mirándola preocupado ella respiró hondo y trató de sonreír sí es que hace mucho calor aquí su corazón martillaba dentro de su pecho deben ser las luces pero ya nos vamos sus ojos castaños se detuvieron sobre el tablero por un momento lo tomó entre sus manos y le dio la vuelta hermoso su vista recorrió la sala como tocando con veneración cada objeto precioso que la lente de su cámara había capturado esa mañana estará buscando el dije pensó Sara sobrecogida por el pánico le ardían las mejillas y sus manos estaban heladas vamos a tomar algo nada más espérame a que recoja mis cosas ella asintió y en cuanto él se dio la vuelta introdujo el dije en el bolsillo de su pantalón cuando salieron del improvisado estudio fotográfico sintió nuevamente ese doloroso anhelo era como si un lazo invisible la uniera al tablero casi quería regresar por él pero Aline apagó las luces y cerró la puerta con llave apenas habló en el camino a casa o durante el almuerzo sus padres no lo notaron ella a veces era charlatana y a veces silenciosa estaban acostumbrados a sus cambios de humor además su padre habló todo el tiempo de las maravillosas piezas de la colección y de lo difícil que había sido para Aline reunirlas Aline era curadora de la galería griega y romana del museo Fitzwilliam y también una vieja amiga de su padre la cabeza de Sara estaba llena de pensamientos contradictorios estaba sorprendida de su osadía en su vida no había robado ni un alfiler y ahora había sacado clandestinamente una pieza de colección del museo estaba a la vez intrigada y desconcertada por estos objetos misteriosos era casi como si estuvieran vivos la manera en que la habían llamado y como le habían dicho que hacer hasta sentía que el dije era responsable de su decisión abrupta de llevarlo a casa estaba además preocupada y asustada ya que tarde o temprano notarían el robo y su padre podría verse en aprietos pero se sentía incapaz de confesar lo que había hecho recogía migajas de panqué de su plato mientras pensaba en todo esto cuando escuchó la voz de su madre ¿qué vas a hacer ahora? no podía esperar para estar a solas en su habitación voy a leer un rato una vez que hubo cerrado la puerta sacó el dije de su bolsillo y lo estudió minuciosamente era un objeto fino sus aristas suavemente redondeadas algunos de los grabados estaban desgastados pero pudo distinguir un pequeño símbolo en cada cara las minúsculas figuras parecían una gota una flama una flor y una espiral mientras lo sostenía volvió a experimentar la sensación de efervescencia las imágenes danzaron dentro de su cabeza esta vez lentamente había rostros lugares hasta animales de diferentes épocas como trozos de películas viejas atisbos de momentos miró estas imágenes con los ojos de su mente develándose lentamente como una hilera de historias y personajes que no hacían ningún sentido era apabullante puso el dije sobre el buró y el burbujeo se calmó las imágenes se desdibujaron y solo quedó una fija en su mente miró embobada al espacio vacío frente a ella con la imagen clavada en su memoria una gran mansión como esos caserones ingleses que su madre insistía en visitar mientras pasaban el verano en Cambridge era una casa enorme con docenas de chimeneas ventanales grandes de dos hojas y una escalinata de piedra que subía hasta un pórtico amplio con pilares de piedra había cerca un pequeño lago y un parque se extendía tan lejos como la vista podía alcanzar un suave golpe en la puerta la trajo de vuelta rápidamente puso el dije en el cajón y abrió el libro ¿sí? David abrió la puerta hola ¿qué haces? Leo mintió y cerró el libro después de colocar el marcador entre las páginas invitando así a su hermano mayor a pasar ¿cómo les fue en el museo? preguntó con voz jovial y se sentó a su lado sobre la cama acababa de regresar de su clase de inglés por eso no los había acompañado a él como a ella le encantaba asistir a las sesiones fotográficas de su padre Sara decía que era común detrás de cámaras de una exposición museográfica porque podía ver las piezas de cerca sin vitrinas incluso tocarlas aunque eso estuviera supuestamente prohibido guardó silencio por un momento dudosa quería contárselo todo pero a la vez temía jugaba con sus pulgares los dedos entrelazados en su regazo y la miraba y la mirada baja él la miraba fijamente a la expectativa Sara tenía un don para contar las anécdotas en tono caricaturesco con exageraciones y divertidas críticas que a más de uno hacía soltar la carcajada sin embargo esta vez su rostro estaba serio casi sombrío estuvo raro finalmente se atrevió a decir guardó silencio de nuevo y después atropelladamente le contó todo acerca del cristal y el tablero él quiso ver el dije lo observó cuidadosamente dándole vueltas entre los dedos se puso de pie y se acercó a la ventana para verlo a la luz del sol ella lo observaba el aliento contenido esperando distinguir la más mínima señal que le indicara que él también lo sentía tan fijamente lo miraba que empezó a notar un halo azuloso que rodeaba su cuerpo especialmente en el área de la cabeza cuando regresó a su lado con el rostro serio indescifrable y le devolvió el cristal notó con mayor intensidad la luminosidad azulada que su hermano emanaba a pesar de la extrañeza que el halo de luz le provocó no comentó nada y puso el dije rápidamente de vuelta en el cajón casi temiendo tocarlo no sentí nada extraño había cierto desengaño en su mirada pero no duda o desconfianza le creía Sara no pudo ocultar su desencanto pero una chispa de esperanza brilló en sus ojos quizás es porque no lo has enchufado en la piedra pudiera ser dijo él lentamente como sopesando la idea los dos permanecieron callados pensativos ella no se atrevía a tocar de nuevo el dije se sentía muy cansada la tensión y agitación la habían fatigado se oyó el timbre del teléfono y la voz de su madre Fredo es Aline Sara y David se miraron consternados sin decir una palabra se encaminaron a la sala para averiguar si la llamada era cerca del dije robado el rostro de su padre estaba desencajado cuando colgó la bocina desapareció una pieza de las que fotografiamos en la mañana dijo con voz ronca explicó que según lo que Aline le había informado se trataba de un pequeño cristal muy valioso propiedad de una coleccionista local que lo había prestado para la exhibición la policía va a interrogar a todos los que estuvieron en la sesión fotográfica Sara se le quedó mirando con ojos asustados que parecían querer desbordarse de sus órbitas y él se echó a reír olvidando por un instante su preocupación a ti nadie te va a interrogar apenas eres una niña y ni siquiera figuras en la lista de los que estuvimos en la sesión contuvo las ganas de llorar de gritar confesarlo todo y evitó deliberadamente la mirada de David que sabía la exhortaría a sincerarse con sus padres Fredo también explicó que necesitaba procesar las fotografías con urgencia pues la policía requería las del objeto robado lo llaman la estaca comentó dice Aline que es muy antigua que data del siglo cuarto o quinto antes de cristo parece que hay unas fotos viejas en donde se muestra con otra pieza de piedra pero la policía cree que las fotos de esta mañana tendrán mejor calidad mientras Fredo comentaba a los pormenores de la llamada de Aline Sara empezó a tranquilizarse al menos la policía no la interrogaría y aparentemente su padre no era el sospechoso principal el interés de llamarle era por las fotos lo recuerdo bien tuvimos que usar un hilo nylon para colgarlo y fotografiarlo como suspendido en el aire para que la luz lo atravesara tuve que usar un macro para que luciera los grabados que tiene porque es muy pequeño una preciosidad Sara creía tener la culpa totalmente dibujada en el rostro pero sus padres ni se percataron Fredo le pidió a David que lo acompañara y salió apuradamente rumbo al laboratorio con su bolso de equipo fotográfico al hombro su madre dijo que tenía que ir a la biblioteca ella se quedó sola en casa lo cual hubiera sido impensable apenas unos meses atrás pero desde que cumpliera 12 años sus padres habían aflojado un poco la sobreprotección de la que había sido objeto casi toda su vida y de vez en cuando la dejaban sola se dirigió nuevamente a su habitación y encendió su computadora portátil quería buscar información acerca de la misteriosa estaca aunque no sabía bien por dónde empezar antigua Grecia sería muy amplio y estaca muy vago deseaba contarle a alguien aunque fuera a Electron su diario pero temía dejar constancia escrita de su culpa aún detrás de una contraseña y bueno ahí termina el primer capítulo entonces como verán esta niña Sara de 12 años de pronto se vuelve un poco atrevida con este robo que que perpetra en el museo Fitzwilliam y pues si quieren saber más acerca de Sara y de todo lo que acontece en esta novela que se llama La flauta de acuario pues los invito a que la lean y bueno pues esta obra como como se produjo con el apoyo de Conaculta esta edición es una edición de distribución gratuita entonces pues quienes estén interesados en la novela con mucho gusto les puedo obsequiar un ejemplar y bueno pues eso sería todo no sé no sé si alguien tenga alguna pregunta en primer lugar me gustaría saber por qué se llama así en segundo lugar me gustaría saber cómo le hacen para tomar de internet cierto cierto tipo de imágenes y plasmarlas que tiene que ver eso con derechos de autor etcétera en tercer lugar me gustaría ver esta cuestión de género porque la mayoría de los libros clásicos escritos con excepciones honrosas son para niños empezando por Tom y por Huckleberry en Mark Twain continuando con las excepciones de Tutocaya María Luisa y Mujercitas y con Alicia en el País de las Maravillas pero pues ahora tenemos a Harry Potter y cantidad de personajes entonces en los que predomina el género masculino yo quisiera saber qué implicaciones tiene y que tú hayas elegido un personaje femenino y por último me gustaría saber qué opina tu hijo de esta novela finalmente tú estabas acabándola en el momento que él tenía aproximadamente la misma edad que Sara y bueno quisiera saber todo ese tipo de cuestiones muchísimas más muchísimas felicidades me siento como lo dije en una ocasión con un orgullo enorme de pertenecer a esta universidad que cuenta con gente como tú y que se promueva este pensamiento horizontal este colateral verdad esta producción en múltiples ámbitos y ojalá que sea cada vez más frecuente que no nos pretendan constreñir a una sola rama de la actividad felicidades por la intención de promover la lectura también a través de esta obra muchas gracias se llama la flauta de acuario eso tienes que leer la novela en la novela de escudo o sea la novela te dice por qué se llama la flauta acuario pero ahorita te digo pues te revelo innecesariamente cosas que no es indispensable entonces léela y ya vas a saber por qué se llama así ahora el tema de utilizar algunas imágenes de internet y los derechos de autor esa fue una situación que sí nos provocó un poquito de bueno al principio me provocaba un poco de conflicto y lo resolvimos de dos maneras uno tratamos de buscar imágenes que tuvieran licencias creative commons las licencias creative commons son licencias abiertas que permiten que tú utilices eso sin violentar derechos de autor pero tampoco fue tan ortodoxo el asunto y finalmente lo resolví con una cosa con un disclaimer que le llamamos y un poco esto que comentaba Bruno de jugar a la realidad no o sea Sara es una adolescente una de las prácticas más comunes de los adolescentes es tomar cosas de internet y hacer con eso lo que se les antoja de hecho cuando Henry Jenkins Henry Jenkins que es este autor que define la narrativa transmedia él también trabajó una pues una tipificación de competencias de los jóvenes en la era de la información y él también en todas en esta lista de competencias también habla de esta práctica de los jóvenes de crear pero a partir de cosas que toman de internet y que relaboran y que perdón sí exacto todo esto que incluso yo lo veo con mi hijo que también él de pronto dice voy a hacer un multilanguage entonces se coge un fragmento de película y se pone a poner pedacitos con los diferentes doblajes y eso es un multilanguage y él hace esos multilanguage y así o sea es una práctica común entonces como es tan como dice Bruno el diario no es mío es de Sara o sea lo hizo Sara y Sara es la que tiene este tipo de prácticas y bueno Sara tiene 12 años entonces en la presentación digamos en la página previa al diario de Sara hay un disclaimer en donde dice que conforme a esto que dice Henry Jenkins y conforme a las prácticas de los adolescentes contemporáneos Sara hace y si pone las páginas web a veces si pone en sacar las cosas y a veces nada más dice me encontré esta imagen de medusa que me encantó mira Electron que padre está entonces si tratamos de usar imágenes Creative Commons pero no siempre pero también te digo pues si hay alguna violación a derechos de autores de Sara no es mía eso eso es pero es un poco jugar a esta fantasía y por último ¿qué representa? bueno esta cuestión del género yo coincido contigo yo soy fanática de la literatura para niños y he leído mucha literatura para niños y pues precisamente leyendo todo eso que me encanta descubrí que lo que yo quería era escribir para niños así de hecho la primera vez que escribí esta novela y que pues fue en la época que Elia y yo compartíamos el taller de novela no me gustó cómo quedó porque precisamente la escribí para adultos y bueno era otra novela pero vaya no funcionaba porque yo tenía que escribirla para niños entonces al haber leído tanta literatura para niños efectivamente coincido contigo en que la mayoría el personaje principal es varón y aunque a veces se aparecen niñas como Hermione pero siempre o sea tienen un papel secundario no es tan común que haya heroínas entonces por eso yo decidí que el personaje principal era niña no así girl este poder a las mujeres no girl power no entonces pues sí no fue algo que tuve que pensar demasiado como él fue algo que fluyó natural para mí que fuera heroína y de hecho desde mi primera versión la que no me gustó Sara era personaje femenino no y qué opino Rafa bueno él estaba de la edad de Sara cuando yo la estaba escribiendo pero cuando la terminé él ya estaba más grande que Sara y bueno a Rafa a Rafa sí le gustó pero como Rafa es una persona creativa él quiere participar de la creación entonces él opina y cámbiale y muévele y entonces le digo no esa es tu novela es tu obra esa es la mía pero pero fue bien bien bonito porque él la leyó y al poquitito tiempo él se puso a escribir una novela suya que ya acabó tiene 30 páginas pero o sea en friega se sentó y ahora yo voy a hacer mi novela o sea como que lo pues sí como que lo motivó como lo que lo inspiró como que y como yo le decía a ver esa es tu novela esta es la mía como que dijo pues sí verdad yo voy a hacer la mía y se sentó y se puso a escribir e hizo su novela entonces a mí eso eso me pues me pues me estimuló porque porque dije bueno tal vez tal vez logre un poco esto que quiero de estimular a los jóvenes de ofrecerles algo un producto que les interese y que bueno y si aparte les despierta el interés de hacer algo propio pues sería increíble entonces bueno ese fue el efecto que tuvo en mi hijo gracias Adelina hola buenas tardes yo ya tuve la experiencia de explorar el libro y además de ver el sitio lo vi en transitio expuesto más que como un libro como pieza de arte a mí se me hizo un poco ahí extraño ahora que ya escucho toda la explicación lo concibo más como una obra más para la lectura que para la exposición ¿no? nada más mi pregunta es si la parte multimedia está concebida más que como un examen de lectura casi casi de lo que uno ya leyó y te hace preguntas para poder avanzar es ese hecho de por qué preguntar cosas para poder avanzar por el público al que está dirigido o por qué es el hecho de pedir las contraseñas y todo esto no los componentes web no están a manera de examen los componentes web tienen contenidos aislados o aparte las preguntas son sólo contraseñas de acceso y por qué tiene preguntas de acceso por qué no tiene acceso libre pero es un poco por esto que comentaba Bruno la novela la obra completa se concibe como un experimento para fomentar la lectura a mí a mí me preocupa que los jóvenes que los chicos estén haciendo una lectura tan fragmentaria toda en línea y pues sí fragmentaria es porque leen dos renglones y se saltan y otra página no son capaces de seguir una historia de con un aliento más largo un libro de papel yo disfruté tantísimo y disfruto tanto los libros que me pues me preocuparía mucho que ellos dejarán de disfrutarlos yo creo que tener todos los medios que tenemos ahora tiene que ser además de y no en lugar de porque son experiencias de lectura diferentes entonces como esto nace como como este experimento para fomentar la lectura por eso decidimos que la puerta de entrada sea el libro y por eso decidimos que tienes que leer el libro o irlo leyendo para tener acceso a los otros materiales y cómo asegurarnos que estás leyendo el libro pues haciéndote alguna pregunta ahora las preguntas no están difíciles no son crípticas simplemente con que hayas leído el capítulo sabes la respuesta o sea no es no es un examen de conocimiento además pues tienes el libro y puedes buscar si no te fijaste cuál era la dichosa te equivocas te dicen qué capítulo ajá exacto si metes mal la contraseña hasta te dice qué capítulo vayas pero es un poco este juego es un poco este guiño es decir lee lee el libro no entonces en ese sentido es que están las contraseñas obviamente eso es en términos de te contesta la autora no en términos de Sara pues no cualquiera va a leer tu diario en línea no hay que poner algún tipo de candado no entonces pues también o sea cómo Sara va a dejar ahí su diario abierto a ver a quién a quién se le antoja este meterse no son preguntas de seguridad no entonces están estos dos planos no el plano de la creación y esta idea del fomento a la lectura pero también está el plano de que nadie tendría un diario tendría un diario en línea abierto abierto a todo dios no entonces es un poco este doble juego y lo mismo lo mismo el dúo el dúo es una cápsula del tiempo pero tiene un destinatario Sara está creando ese dúo para alguien no tampoco para el público en general entonces en ambos casos uno es para ella y el otro es para alguien entonces ella también tiene estas reflexiones o sea como salvaguardo eso que tengo en internet entonces ese es un poquito el espíritu de las claves más que un examen de lectura mi pregunta es básicamente cuáles fueron los autores que influyeron para que usted escribiera el libro ya había mencionado ella mencionó a Mark Twain Bruno nos mencionó a Sir Arthur Conan Doyle pero quiero saber también si la influencia de los autores que tuvo influyeron valga la redundancia para que usted la hiciera en un contexto porque no es en un contexto europeo no es aquí en México o sea por qué hacer la novela en otro lugar bueno por qué por qué no bueno los autores que influyen y por qué no sucede en México te voy a contar primero por qué no sucede en México y luego los autores no sucede en México bueno primero que nada yo quería hacer algo que fuera global o sea algo que no necesariamente porque soy autora mexicana suceda en México ahora sí hay un personaje mexicano importante en la novela pero yo pensaba escribir una novela que fuera para cualquier joven lector y no necesariamente alguien mexicano que se sintiera identificado pero la principal razón es porque las novelas al final del día reflejan la vida todos los autores ponemos algo de nosotros mismos en las novelas entonces cuando yo encontré cuando yo encontré este eureka el factor decir ah ya sé tiene que ser para niños y va por aquí sucedió mientras yo estaba haciendo el doctorado yo hice el doctorado en Inglaterra yo estaba viviendo en Inglaterra cuando me cayeron los 20 y en esa época en Inglaterra también yo estaba leyendo muchos libros para niños porque descubrí las bibliotecas del sistema del Reino Unido las bibliotecas son la cosa más maravillosa que puedan imaginar porque tienen todos los libros del mundo y se los prestan a uno para llevárselos a su casa y demás entonces yo estaba como becaria yo no podía comprar los libros porque además como me iba a venir cargando una tonelada pero podía sacar los que quisiera de la biblioteca entonces la verdad es que dicho vulgarmente me atasqué o sea leí muchísimo autores que ya había leído los releí otros los descubrí descubrí muchos hay una tradición muy importante de autores para niños en la literatura inglesa leí muchísimo a Roald Dahl terminé de leer toda la serie de Harry Potter estando en Inglaterra o sea todavía no acababan de salir todos lo terminé de leer descubrí una autora que es alemana pero la descubrí en inglés que se llama Cornelia Funk Cornelia Funk que escribió en español creo que se llama diario de tinta o algo así bueno en inglés se llama corazón de tinta Inkheart sí descubrí a Cornelia Funk y su trilogía pero bueno descubrí a muchos otros autores o sea realmente no es un autor no te podría yo identificar un autor en particular al que yo es como la influencia de todos juntos a la vez pero sí son muchos autores ingleses pero te digo no sucede en Cambridge porque sean autores ingleses sucede en Cambridge porque yo estaba en Inglaterra en ese momento yo iba a Cambridge o sea a pasar el día o sea estuve viendo muchas cosas que suceden en la novela y entonces a mí me gustó si tú era el personaje de Sara en Cambridge pero también como estaba yo como alguien extraño como alguien foráneo porque Sara no vive en Cambridge vive temporalmente en el verano en este verano en donde sucede la historia ella está ahí por un trabajo de su papá entonces un poco ella también ve Cambridge con ojos de alguien que no es de ahí y un poco hacer la novela estuvo divertido en términos de de que tuve que estar buscando cosas en internet para decir bueno en qué calle vivía y cuántas cuadras para ir a la universidad y si se quedaban de ver aquí cuántas o sea estuve buscando las calles que digo las distancias un pub que sale en la novela existe en Cambridge ahí está si quieren ir a Cambridge conocer The Alma ahí está o sea es este juego que comentaba Bruno entre la realidad y la fantasía pero es eso quiero que sea global yo estaba viviendo eso y refleja parte de lo que yo estaba viviendo entonces por eso por eso sucede así mi pregunta a reserva de que lea el libro es si usted consideró cuál es su opinión sobre estas diferencias que hay en la lectura en línea y la lectura en impreso según entiendo ahí la interfaz es muy distinta y incluso este la cuestión de los movimientos de los ojos parece ser totalmente diferente y yo quisiera saber si usted consideró estas diferencias y las apoyó en algunas estrategias en su libro yo creo que en este caso al menos por ejemplo con el diario de Sara realmente no hay una diferencia significativa porque el diario emula un diario digamos de papel por decir algo la lectura en el diario es muy similar a lo que sería una lectura en papel realmente yo siento que la lectura en línea no tiene tanto que ver con la interfaz sino más que nada con el diseño o sea como este un sitio web como está diseñado es el tipo de lectura que vas a tener ahora que es lo característico de la lectura en línea es la característica o sea lo que es la hipertextualidad que hay vínculos activos que te llevan a otros lugares a otras lecturas entonces en este sentido en esta obra transmedia tenemos dos niveles de hipertextualidad una de las hipertextualidades no es técnica es una hipertextualidad pues en un nivel más funcional porque tú como les comentaba Bruno en la novela en algunos capítulos al final tienen un ícono que dice fechas del diario de Sara que ya puedes consultar porque ya sabes las claves y entonces te va indicando las fechas del diario si tú vas al diario y le clicas pues al final estás teniendo una lectura hipertextual no este texto te está llevando a otro texto esto no es un link al que lo haga clic pero es un link que me está vinculando a una fecha del diario de Sara ese es un primer nivel de hipertexto pero si tú te metes al diario de Sara Sara a veces refiere páginas web como decía Bruno a ella le gusta hacer investigaciones y de pronto dice ah mira Electron encontré esta página que está bien padre y tal y le pone links si tú le haces clic a los links está programado para que te lleve a la página pero no te saque del diario para que no te pierdas entonces ahí estaría como el segundo nivel ese sí es hipertexto digamos en términos de online hipertexto a través de un vínculo pero entonces esa sería digamos la forma en que yo concibo esta literatura esta lectura perdón hipertextual y en términos de la dirección del ojo y esto yo realmente no creo que haya ninguna diferencia porque el diario emula un diario convencional ahora la interacción con el dúo sí es muy diferente porque el dúo está concebido más en la lógica de los videojuegos o sea no es un videojuego se supone que así se concibe pero bueno está en esa lógica de los objetos que tú puedes mover con un cursor de cosas que puedes encontrar o sea es un poco más lúdica la interacción con el dúo no el dúo no está hecho para ser leído sino como para ser explorado de acuerdo al nivel de avance en esta novela el dúo es muy incipiente todavía el dúo está casi vacío porque al final lo importante en esta novela era crear el dúo y ya si logro hacer todas las demás entregas que quiero hacer pues ya se iría llenando el dúo con información entonces bueno pues no sé si respondo pero un poco por ahí iría al tema de la lectura yo diría que es una lectura hipermedia en dos niveles uno tecnológico y otro más que nada pues de un nivel más de tipo intelectual ¿qué significa para ti en términos de tu carrera haberte dado todo este espacio de combinar tu pasión con tu carrera y pues felicidades María Luisa pues como les decía tuve que obligarme de alguna forma así como mañosa mía para darme el tiempo porque realmente es bien difícil o sea la vida no te lo permite no te permite hacer lo que te gusta o darte este espacio para esto que es placentero que es tu pasión y pues la verdad si tuve que hacer esa maña de obligarme pero ha sido tan satisfactorio el resultado que ahorita ya estoy escribiendo la que sigue porque bueno esto está concebido para hacer varias entonces ya estoy escribiendo la que sigue porque esta esta me dio como me recargó como me pues si fue muy satisfactorio o sea dije que bien se siente por fin entonces como que esto me da la energía para seguirlo haciendo y pues yo creo que pues si tengo que encontrar el equilibrio y seguirme dando la oportunidad de hacer esto de hacer esto que pues que es con lo que disfruto no digo mi demás trabajo me gusta no pero así de verdad gozarlo pues esto digo escribir un artículo académico como que a veces si digo ay me cuesta sangre no digo en cambio cuando me ponía a escribir pero rápido no o sea me iba rápido no o sea como que fluye solo y a veces cuando está uno ahí leyendo las tesis y tal o sea como que en cambio esto pues si eres como muy gozoso bueno digo pues se los digo con toda honestidad buenas tardes este primero que nada el libro bueno felicidades por el libro porque realmente como atrae mucho motiva a ser leído y mi pregunta es si aparte de este de este hábito de lectura que usted pretende desarrollar en los en los niños puede también o en qué porcentaje se se generaría un hábito en cuanto al buen uso de los multimedia y el uso de internet a través de una niña bueno en su diario nos está manejando que hace búsquedas y todo esto entonces como esto puede también generar o en qué porcentaje generaría un buen uso de esta herramienta o de estas herramientas que sería multimedia internet etcétera pues mira realmente no pensé en esa parte así como de establecer un rol de modelo de Sara así se deben usar las tecnologías correctamente no yo más que nada pienso en Sara como una adolescente de 12 años que hace cosas que hacen los adolescentes y lo que vemos en la gente joven es que son muy competentes en el uso de la tecnología para lo que les gusta y bueno así es y Sara hace lo mismo que los de su edad usa la tecnología para investigar las cosas en las que ella tiene interés y pone a su hermano y al amigo al hermano a desarrollar algo que a ella le interesa o sea la tecnología al servicio de tus pasiones o de tus intereses y bueno para hacer la tarea pues sí el primer el segundo resultado que me salga en Google y eso es lo que uso pero de algún modo pues sí o sea porque también un poco lo que decía Elia uno trata de crear personajes que sean creíbles y con los que el lector se puede identificar yo traté de crear una niña de 12 años que si es un poco nerd que si es un poco retraída es su personalidad es su forma de ser también la van a conocer más y van a entender mejor cómo es ella y por qué pero es un adolescente que tiene a su disposición internet pero también le gusta leer y cada vez que puede va con su mamá a la biblioteca y saca libros y le gusta leer libros de papel también entonces pues sí más que nada así lo pensé no tanto como una cuestión porque fíjate que ahorita también he ido a varias ferias del libro y les da de pronto mucho por estos libros con valores y cosas así y eso la verdad a mí sí me da flojera porque yo creo que la literatura es para gozarla y para disfrutarla y mientras sea apropiado y no presentes nada que sea inconveniente para la edad a la que te estás dirigiendo yo creo que no hay que cargar de moralejas o de lecciones o de valores o de o sea no tiene que tener demasiada carga de todo eso ¿no? y bueno aquí sí hay alguna propuesta en ese sentido pero muy muy sutil y no se las voy a platicar pero para que la lean ustedes pero sí no estoy muy a favor de las lecciones o las moralejas o los valores en la literatura que es para disfrutar y para gozar y para enamorarse de los libros ¿no? mejor aventura suspenso eso ¿no? eso es lo que lo divierte a uno ¿no? Buenas tardes mi pregunta es sobre el formato es un libro impreso por lo que veo pero puede ser un producto un libro dual ¿cierto? pero no es un ebook entonces no sé con estas características tecnológicas que tiene ¿qué formato es el que en el que se clasificaría? el formato esto esto se conoce como una obra transmedia porque la obra transmedia tiene varios soportes mediáticos entonces una obra transmedia tiene puede tener un soporte por ejemplo en cine un soporte en videojuego un soporte impreso un soporte web o sea puedes tener todos los soportes mediáticos que se te ocurran y ahora sí que tengas el presupuesto para ello ¿no? entonces la obra completa es la suma de todas esas partes es decir el libro es solo parte de la creación que yo pongo a su disposición el libro es una parte la otra parte es el diario y la otra parte es el dúo digital y las tres partes juntas conforman la obra transmedia entonces así ese es el formato es transmedia así es como se conoce y bueno muchos de los de los productos que están ahorita a disposición de nosotros a través de la industria del entretenimiento tienden a ser transmedia ¿no? aunque casi siempre hay un digamos un soporte mediático que recibe más difusión o que tiene más peso que los otros ¿no? es común que a veces la película o el libro o la serie de televisión sea lo más pesado y los otros giren en torno ¿no? entonces por ejemplo en esta obra el soporte mediático con más peso es el impreso es el libro impreso pero la obra completa son los tres gracias